Johnny Deep está en pancarrota luego de gastar por 20 años consecutivos más de 2 millones de dólares mensuales. Entre el mantenimiento de su isla privada y el yate que compró para poder llegar a ella, una granja de caballos en Kentucky, sus 14 propiedades repartidas por el mundo, las más de 40 personas que trabajan para él y las pensiones alimenticias de sus dos hijos. Mientras más dinero, más gastos o no, Johnny? Hola a todos, llegó el momento de ponerse cómodos y curiosear con este video sobre cosas que no sabías del actor más camaleónico de los últimos años, Johnny Deep. Número 1. Su nombre completo es John Christopher Deep II y nació un 9 de junio de 1963 en el estado de Kentucky. Tiene ascendencia alemana, irlandesa y Cherokee, por lo que se autocalifica como un animal mestizo. Pasó su infancia de casa en casa. Antes de cumplir los 10 años, ya se había cambiado 20 veces de ciudad hasta que su familia decidió establecerse en Miramar, Florida. Número 2. La mayoría de los actores, cantantes y famosos en general han tenido una vida normal previa a la fama y el éxito. Y Johnny Deep no es la excepción. Antes de convertirse en el famoso actor que hoy conocemos, trabajó como vendedor de bolígrafos por teléfono, donde ganaba solo 30 dólares por semana. Ah, pero ahora, despilfarrando el dinero. Número 3. Su curiosidad por la música comenzó cuando su madre le regaló una guitarra, que al poco tiempo aprendió a tocar de manera autodidacta. Sin embargo, los deseos de convertirse en una estrella de rock nacieron del caos familiar que produjo el divorcio de sus padres. Fue así como en la adolescencia formó dos bandas de garage y teloneó a otras emblemáticas de los ochentas, como Duran Duran o Iggy Pop. En el 2015 formó Hollywood Vampires junto a Alice Cooper y Joe Perry para rendir tributo a las estrellas de rock fallecidas en los 70. Número 4. Todos sabemos que la venganza está mal, que mata al alma y la envenena, y que hay que saber perdonar a quien nos ha hecho daño y bla, bla, bla. Pero, ¿a quién no le gusta cuando la vida, el karma, o como quieran llamarle, se encarga de devolverle todo lo malo a esa persona en específico? En este caso no fue el destino el responsable, sino más bien el propio Johnny Depp, quien tomó la venganza por sus manos cuando le negó el autógrafo a un antiguo maestro que lo había reprobado en la escuela. Como dicen por ahí, la venganza es un plato que se sirve frío. Número 5. En varias ocasiones ha admitido que no le gusta ver las películas que interpreta, porque prefiere dedicar su tiempo libre a otras actividades, como la lectura o la pintura, siendo esta última una de sus favoritas, y por la que ha destacado en más de una ocasión. De hecho, fue el propio actor quien ilustró la portada de uno de los CDs de la madre de sus hijos, Vanessa Paradis, y retrató a Marlon Brando y el guitarrista de los Rolling Stones. Número 6. A pesar de no hablar jamás de sus relaciones, es conocido por su aventurada vida amorosa. Se ha casado dos veces. La primera, a los 20 años, con Laurie Ann Allison, cuyo matrimonio duró dos años, y la segunda, a los 52, con Amber Heard, cuya relación duró incluso menos, y terminó con el actor siendo acusado por violencia de género. Y ha mantenido relaciones con Terling Fenn, Winona Ryder, Kate Mook y Vanessa Paradis, con la que estuvo durante 14 años, y juntos tienen dos hijos. Número 7. Johnny Depp conoció a Liam y Noel Gallagher en los años 90, cuando estaba emparejado con la modelo Kate Mills, y aunque la relación terminó, la amistad con los talentosos hermanos trascendió al quiebre. Tanto así, que una de las guitarras de Noel fue un regalo de Johnny, quien también lo salvó en una ocasión, en la que el guitarrista se excedió con la bebida, quedando imposibilitado para tocar. Pero como el show debe continuar, el actor fue en su reemplazo. Número 8. Luego de su rol en Piratas del Caribe, Johnny confiesa que ha sido muy difícil dejar ir a Jack Sparrow, e incluso los mismos críticos aseguran que antes de aquel personaje, era de los actores más camaleónicos de Hollywood, pero que actualmente, pareciera que no es capaz de despegarse del pirata, algo que Depp también reconoce. Número 9. Tiene una adicción infinita por los tatuajes, describe su cuerpo como un diario y sus tatuajes como la historia. Algunos tienen significado familiar, como el corazón en honor a su madre, y la unión de otros tres corazones que representan sus dos hijos y la que fue su esposa. Otros con el reflejo de su pasión. Llevó Winona Forever en su piel hasta su ruptura con la actriz, ya que después transformó el tatuaje a Winona Forever o Borracho por Siempre, y parece que se lo tomó bastante en serio. Luego hizo lo mismo con Amber Heard, tatuando la silueta de ella junto a la palabra Slim, pseudónimo con el que la llamaba. Pero como terminaron, ahora el tatuaje es un rectángulo negro con la palabra Scum, que significa escoria. Usted no aprende, ¿verdad? Número 10. Fue dueño del bar más infame y responsable de todos los excesos de Hollywood, el legendario The Viper Room. Históricamente, el espacio era frecuentado por mafiosos y amantes del jazz, pero cuando el actor tomó las riendas de él, se convirtió en un refugio de artistas y modelos de renombre. Fue aquí en donde DiCaprio con Tobey Maguire protagonizaron sublimes juegos de póker y el último lugar en donde se vio con vida a River Phoenix. Actualmente lo que se sabe de este bar es que fue vendido, pero se desconoce cuál será su futuro, aunque Google todavía muestra la información del lugar como si estuviese funcionando. Número 11. Deep viaja continuamente con su traje del capitán Jack Sparrow, con el fin de sorprender a los niños en los hospitales, a los que divierte por horas improvisando y mostrándole sus mejores actuaciones. Y así como se disfraza para ellos, también disfruta hacerlo en la cotidianidad, en donde ocupa largas barbas para no ser reconocido en público y poder disfrutar de las ciudades en las que está como un individuo más. Número 12. En el 2004, tras el rodaje de la primera entrega de Piratas del Caribe, quedó tan enamorado de los paisajes paradisiacos que decidió tener su propia isla privada, ubicada a 90 kilómetros de Nassau, Bahamas. Número 13. Aunque ha estado nominado al Oscar en tres ocasiones por Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, el 2017, Finding Neverland, del año 2004, y Piratas del Caribe, la maldición del Perla Negra, del año 2003, jamás ha ganado uno. Sin embargo, entró al libro de los récord Guinness, el año 2012, como el actor mejor pagado de Hollywood, recibiendo 75 millones de dólares solo en el 2011. ¿Faltó algún dato? ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Escríbele en los comentarios y recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal haciendo clic acá. ¡Nos vemos!